Amor en la nación, en lo que eres Y tú no eres, ya está pa' que ser Todo se queda en la cama, en la mollona Y no te da mal, ya no quedo en amor Si no me perdí, ya no me enteré Y ahora picheo, ya no tenemos Yo no quedo en tu control Yo sé que me cagué, ya no me enteré Y ahora picheo, te dije que era mejor Te pido, te pido, te pido Una vez lo intenté, juega sobre la voz No lo so, cuando no me gusta, no me gusta Y cuando me posiciones con gente Y aunque tú no has hecho lo suficiente Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, en la mollona Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, en la mollona Y de mí no te da mal, ya no me enteré Si no me perdí, ya no me enteré Y ahora picheo, pa' volver a ver Ya no te enamoré No entiendo desde tu control Yo sé que me perdí, ya no me enteré Y ahora picheo, pa' volver a ver ¡Suscríbete al canal!